Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero y a quien amo, sobre todas las cosas, humildemente postrado ante tu divina majestad, pido que me perdones, todas las ofensas e ingratitudes que he cometido contra ti. Conozco Señor, que soy indigno de parecer ante vuestra presencia, por lo cual vengo a ti, por medio de tu amantísima madre, a la que ruego, interceda por mí, para alcanzarme el perdón de los pecados, que yo de corazón aborrezco, y propongo con tu gracia, no volver a cometer. Amén. Oración Atiende únicamente al arrepentimiento que tengo, por haber afligido tu paternal corazón, y renovado la pasión de tu amantísimo Hijo. Acude en mi ayuda, durante esta Santa Novena, en lo cual, me propongo purificar mi alma, y conseguir por intercesión, el favor especial que solicito, de la Divina Majestad, y dar gracias a la misma, por todos los beneficios recibidos. Y especialmente, por el motivo de estos obsequios. Amén. Meditación. ¿Quién nos lo tiene dicho Jesucristo? Si el mundo los aborrece, sabed que antes me aborreció a mí. Todo el que quiera vivir y ser de Cristo, ha de pasar por la tribulación y por las amarguras de la persecución. El mundo no puede conformarse con las máximas del Señor, porque son opuestas a las suyas. De aquí, las ironías y escarnias de que son objeto de parte de los mundanos, los que se entregan a la devoción y procuran santificar su alma, llevando una vida conforme a los principios del Evangelio. No obstante, en esta lucha del mal contra el bien, no habemos de desmayar. Si el mundo nos critica, nos ridiculiza. Tenemos en cambio nosotros mismos el testimonio de la buena conciencia y la aprobación y complacencia de Dios y de toda la corte celestial. Nunca miró a la Virgen a Bernardita con ojos más benignos y complacientes que cuando la vio perseguida y calumniada. El Señor envía a sus siervos las tribulaciones para probar su fidelidad, para purificarlos más y más de sus imperfecciones y para darles ocasión de ganar mayores méritos para la vida eterna. Las penas y trabajos de esta vida son como el sello de las complacencias de Dios sobre un alma. Nadie amó a Dios en el mundo, ni de Dios fue tan amado como Jesús y María, pero nadie tampoco sufrió en esta vida tanto como ellos sufrieron. Meditamos sobre lo dicho y pedimos la gracia que deseamos alcanzar por medio de esta novena. Parte histórica Los sucesos ocurridos en la gruta eran tan públicos y extraordinarios que nadie pudo permanecer indiferente. La impiedad, viendo progresar de entusiasmo religioso y deseosa de concluir con aquella manifestación de lo sobrenatural, que eran su palmaria condenación, quiso avalarse de la fuerza y la amenaza, como en efecto lo hizo llevando a Bernardita a los tribunales y llevándola también a penas, castigos, incluso con encerrarla en la cárcel. A la edad que tenía la niña, quien podía creer la impiedad seguro de su triunfo, pero ignoraba lo que es el poder y la gracia de Dios, que se complace en escoger la más débil para confundir lo más fuerte según el mundo. Así es, que a pesar de las prohibiciones que se habían hecho a la niña, sintiendo ella una fuerte inspiración, que la llamaba hacia la gruta, la mañana del 23 de febrero se dirigió a ella. Arrodillada con un sirio en la mano y el rosario en la otra, empezó a rezarlo, cuando al poco tiempo la multitud advierte la súbita transformación de su rostro. La gusta soberana del paraíso retuvo sobre la pobre niña una mirada, llena de inexplicable ternura, pareciendo amarla más desde que había sufrido. Luego la llamó amorosamente por su propio nombre, «Bernardita, aquí estoy», respondió la niña, y la Virgen Santísima entabló con ella una conversación íntima, y aún pudiera decirse familiar. Y en aquella misteriosa intimidad, le reveló un secreto para ella sola, y ahora le dijo, «Ir a decir a los sacerdotes que quiero que se edifique aquí una capilla». Y al pronunciar estas palabras, la fisionomía de la Virgen Santísima, su mirada, parecían prometer de ahí y repartirla sin gracias. Bernardita, cumplió fielmente el encargo que se le había hecho. Oración Santísima Virgen María, Madre mía, a ti llego fatigado y sin fuerzas de tanto luchar con las adversidades de la vida. Mi corazón cual frágil, la vecilla, es llevado por los vientos de las tribulaciones a merced de las olas desenfrenadas de los vaivanes del mundo, y corre a cada momento peligro de dar en los escollos del pescado o el abismo de la desesperación. A ti levanto mis ojos, que eres la estrella de los mares. Muéstrame un rumbo seguro. Guía tú misma a la nave para que no naufraje en el mar, proceloso de las tentaciones y trabajos, sino que llegue al feliz puerto de la salvación eterna. Para conseguir esta gracia, te saludo con las siguientes Ave Marías y Deprecaciones. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, ruega por nosotros. Oración de San Bernardo, Acuérdate, oh piedosísima Virgen María, que jamás te he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. No deseches, Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien, escúchalas, y dígnate acogerlas benignamente. Amén. Oración Inmaculada Señor y Madre mía, por el grande amor que mostraste a los hombres, y dignándote aparecer en una tosca gruta, e instruir a la joven y dichosa Bernardita, te ruego, me hagas merced de alegrar mi corazón con vuestras influencias soberanas, y así, Señora, como hiciste brotar en la gruta de Lourdes aquel manantial riquísimo de cristalinas y saludables aguas para el remedio del cuerpo, derrama sobre mi pobre alma las dulcísimas y fértiles aguas de la gracia, que apaguen mi sed por las cosas de la tierra y limpien mi espíritu, para que sea digno de los goces purísimos del cielo. Amén. Amén.